El sábado a la noche, el coche que salía desde Córdoba, va a la noche a la tarde, de las 18.15, en la salida de Córdoba, allá donde se termina toda la villa que está en la rotonda, bueno, según los choferes vieron que había 4 o 5 chicos con una gomera y cuando pasó el coche le tiraron un gomerazo y le reventaron una ventanilla, que es lo que estamos haciendo ahora, tratando de pegarla, solucionar el tema, ¿no? Gracias a Dios, o sea, si bien había una chica sentada justo en ese asiento, pero no la lastimó, no le hizo nada, porque es lo que siempre recomendamos, que en la salida de Córdoba, principalmente la salida de Córdoba o la entrada, que estén con las cortinas corridas. Entonces el vídeo reventó, pero la cortina atajó a la piedra, digamos. De todas las denuncias formuladas no hubo una respuesta. No, nosotros no recibimos ninguna respuesta de nada. No sé si la hubo en algún momento a alguien, pero hacia la empresa no. Bueno, afortunadamente la pasajera no sufrió lesiones, eso es importante. No, no, por eso te digo, lo importante a veces uno insiste o los choferes le recomiendan de entrar o salir de Córdoba con las cortinas cerradas. Y muchas veces pasajeros han protestado un poco, se nos tienen cerrados, no sé qué. Pero el tema es, nosotros cuidamos la protección del pasajero. O sea, en esta manera, si tal vez tenía la cortina corrida, a lo mejor la piedra o no sé, el elemento que le tiraron, podría haberle impactado en el rostro y podríamos estar lamentando otra cosa hoy, ¿no? El coche venía hacia Mortero y no trataron de tapar lo que más pudiese. Venía con pocos pasajeros, entonces lo distribuyeron en la parte más adelante del coche y la parte de abajo, porque para cambiar el coche, primero que allá en Córdoba no teníamos ningún coche porque ya habían salido todos los horarios. Y nosotros ir de acá hasta Córdoba te implica más o menos cuatro horas, porque hasta que vos dispongas de un chofer del coche y llegue hasta allá, y ya a las cuatro horas ya está prácticamente mortero el coche de allá para acá. Si hubiese estado el coche completo, bueno, hubiese sido otra la forma, ¿viste? Pero ya tiene incluso, nosotros le hemos puesto, mirá vos lo que... Pero le hemos puesto en los coches, adentro en la bodega, un pedazo de nylon como para que cualquier inconveniente de esto, encintan un nylon por fuera o le ponen unos cartones, cosas de atacar un poco el viento.